Hola a todos, soy DomPJC y esto es... Stay of the game, iba a decir, sí, Hollow Knight, se me va la olla. Estamos aquí para qué, para qué, para qué, para hacer unas cuantas cosillas, supuestamente, a ver qué es lo que era. Estoy continuando el capítulo anterior prácticamente sin dejar de grabar, a ver, he descansado dos horitas, una horita realmente y pico. Y hay zonas que debemos ir. Esta zona fuimos, ¿no? Esta zona también, vale, es verdad, lo plateado es que ya no se podía ir por ahí de ninguna forma. Hay más plateado supuestamente, lo que no sé es dónde. Ah, y también iba a mirar una gran puerta que había por aquí sellada, lo que no sé es dónde. Esta torre del vigía, creo, ah amigo, creo que era aquí incluso. Además, por aquí había un enemigo, sí, por aquí había un boss, muy chungo, que ahora con las habilidades que tenemos, creo que podemos hacerle frente, la verdad. Ahora mismo estamos, no sé ni dónde estamos porque no me he colocado la brújula, así que venga, la brújula colocadita, muy bien. Y me quitaría ya de paso esto, me pondría esto otro y esto otro. ¡Sí! Muy bien. ¿Ahora qué? Pues ahora vemos dónde estamos, que estamos ahí, tenemos que bajar. Y de abajo podemos irnos a luchar, pero no tengo ganas, la verdad. No, no me apetece, ya lo hicimos en el capítulo anterior, que moló, y no tengo más ganas de luchar, la verdad. Así que lo que vamos a tener que hacer es bajar por aquí, irnos a la izquierda y subir. Y descansar, ser posible, en el banquito. Vale, yo lo veo, ¿no? Porque otra zona ya más no hay. Aquí yo puedo dejar esto. No. Bueno, en el momento tampoco me interesa, aquí sí que podría. Opo, tampoco. Por cierto, aquí había una chica, vamos a visitarla, que acabamos con ella sin querer. Y ya no nos podemos sentar, vale, lo digo porque a lo mejor, pues, sería viva o algo, yo que sé. En fin. Por aquí había puertas y todo el rollo, que no sabemos, queda otra, no. Ah, aquí sí. Esta era la chica que cantaba, pero... Pero nada, o sea, no podemos hacer aquí nada, amigos. Ok. Ok. Pues, muy bien, por ahí parece que no hay nada. Por aquí esto era un atajito, pero que nos sirve también de tal forma para ir hacia arriba, porque queremos ir hacia arriba. Otra cosa importante es que aquí hay un banco, así que genial. No, 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 no. Vale, por aquí es. Por aquí es. Vale, por aquí no se puede ir, pero por aquí sí. ¿Para qué nos vamos a recomponer si no es necesario? Ese mamoncín salta. Muy bien. Lo caro y ya está, tío. Vale, aquí ahora a la izquierda era... Por aquí el... Exacto, me acuerdo de esto. Oh, yeah. Y aquí arriba tenemos que llegar, que me parece que además estaba el jefe. Estaba... Estaba el boss. El boss, el boss, el boss que... Había un boss que me daba miedito y que no me atrevía a ir. Subimos. Y por este me parece que no es. O sí. Pues sí, es por aquí. Y aquí. Vale, voy a dejar... Sí, voy a dejar una de esto aquí. Creo que esto no lo pasamos. O era ya... No, 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 no. Esto no, no lo pasamos. Uf. Uf. Vale, tío. Es que soy tonto yo también, ¿eh? No, hombre, no. Joder. No, hombre, no. No me falles eso. Ey, y ahí se queda parado, colega. Bueno. Venga, hombre. Qué mal lo has hecho, Pablito. Vale, de todas formas, lo del lado negro. Vale, el... Ay. Vamos a ver cómo lo hacemos esto, ¿vale? Primero esto lo quitamos. Esto lo más seguro es que también lo vamos a quitar. Esto. No sé yo. Estas cosas como que no me convencen mucho. Y luego teníamos otra cosa de pillar mucha más alma. Que podría ser interesante o de curarnos rápido. Lo de curarnos rápido yo creo que vamos a pasar un poco. Pero... Ah, y esto también podría ser interesante. Por almas. Aumenta mucho la cantidad de alma obtenida al golpe de enemigo. Vale. Este es interesante. Interesante. Pero este también. Vamos a tener que quitar este. Pero si quitamos este y ponemos este, tenemos problemas otra vez de espacio. Marca del orgullo. Aumenta mucho el alcance. Podríamos aquí quitar esos tres. Sí, claro. Es que... Atacar vamos a tener que atacar, ¿eh? Sombra afilada es obligatorio. Debor almas. Utiliza... Aumenta mucho la cantidad de alma al golpear a un enemigo con el aguijón. Que está muy bien, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es tirarle muchas magias. Piedra de chamán. Aumenta el poder de los hechizos para hacer más daño y tal. Vale. Ok. Yo lo veo bien. No sé vosotros. Pero yo lo veo bien. Bueno, pues tenemos un combatito. Mira que no quería ir yo al otro sitio. Pero me cago en panini, colega. No. No, cabrón. Vale. No, hombre, no. No, le he dado, tío. Le había dado. Muy buena. Es que vienen más, tío. No, hombre, no. La liamos. Vale. Y luego son otros dos. Es que es chungo, ¿eh? Es que es chungu. Es chungu, es chungu. Vale. Yo creo que lo de curarse va a ser complicado. Así que podríamos pillar esta de cuatro. Es que es demasiado. Vale. Vamos a pensar otra vez. Vamos a pensar otra vez. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto, amigo? ¿Cómo hacemos esto? Vale. Creo que esta es importante porque golpear nos van a golpear. Luego, atrapa almas. Creo que va a ser interesante. Y el otro de devorar almas. Dentro de lo que cabe también. Siempre y cuando. Lo utilicemos y todo el rollo. Vamos a probar así. Pero ya te digo que para mí este es complicado. Me cago en panini, tío. No, no, no. No me jodas, tío. Hey, que le he dado, tío. No, 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 no. No, coño. Lo he intentado. Pero que va. Lo sabía. Lo sabía, tío. Es que qué puta mala suerte. Qué pena, coño. Qué pena. Pero, hey, mejor, ¿vale? Mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Creo que esa puede ser. Creo que esa puede ser. Si no, la del escudo también puede ser, ¿eh? La de ponernos el escudo es como un golpe más. No, le he dado, tío. Cómo me estafan, joder. No, le he dado al otro lado, tío. Le he dado al otro lado. Venga, hombre. Bien. No, pero es que le doy, de verdad que le doy, ¿eh? Que le he dado al otro lado, coño. Que le he dado al otro puto lado. Es que me cago en la puta. Es que le he dado al otro lado. Me ha pasado ya dos veces. Que le he dado a la derecha y me he ido a la izquierda, tío. ¿Por qué? Porque esto es una puta mierda el puto mando, quillo. Y me cabreo. Pero, joder. Vamos bien hasta que le lía el puto mando. Es que jode mucho porque son menos daño que le he hecho. Y segundo, más vida que tendría. O sea, es que me cago en panini, quillo. Pero bueno, la cosa es esa. La cosa es moverse todo el rato. ¿Cómo coño me ha dado? Vale. Eh, gracias. Uy. Vale. No. No, hombre, no. No, no lo he visto. Y yo, me ha hecho un efecto raro del otro. Y no lo he visto, coño. Qué putada, joder. Qué putada. Da igual, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Pues ya está. Vamos mejorando poquito a poco. Es rápido, o sea. Tampoco es tan lento. Llevamos ya casi 20 minutillos. O sea. Nos puede dar tiempo en 10 minutos o menos. Espero que menos, la verdad. Perfecto. Así también me puedo cargar al espíritu. Tengo casi 1400 de... Vale. Vale, ahí he sido tonto. Vale. Muy bien. Dame gratis. Es que el mierda este que no lo veo. No. Joder. Le he dado. Le he puto dado. Joder. Joder. Le he dado. Vale. Ahí le he dado mal. Muy bien, Pablo. Gilipollas. De puta madre. Es que no puedo. Es que no hay ningún puto descanso, gente. No hay ningún puto descanso para poder curarme. Pero claro, si cambio las habilidades para poder curarme, es una putada. Porque no lo sé. Es que la otra opción es... ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es la siguiente. Pillar esta. Que creo que también estaría bien. Pero claro, esa de 3 tendría que quitar esta, por ejemplo. Y dar y golpear, golpear. Llego a golpear esta, por ejemplo, de 2. Pues mira, sí, la podemos cambiar por esta. Pero ¿qué pasa? Que esta no es muy buena realmente. Vamos a intentar esta otra, pero yo lo dudo un poquete. Yo lo dudo un poquete. Vamos a intentar buscar la sanación. Lo busco, o sea, lo dudo un poquete. Y si veo que no, pues la cambio al escudo. Que también vale 3. Pero uff, ya veremos. Le he puto dado, lógicamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No te mueres, amigo. Muy bien. Bien. No. Le he dado, tío. Le he dado. Creo que le da mal. No me lo creo. Hasta ahí has botado esta vez. Si no suelen botar tanto, quillo. Mira, lo de curarse creo que es una... Uy. Creo que es una mierda lo de curarse. Es una pérdida de tiempo. Es absurdo. Más vale. Sería una vida que otra cosa, amigos. Y es lo que voy a optar ahora mismo. Por esto y por esto. Lo de los pinchos creo que es la clave. Vale. Lo de los pinchos creo que es clave porque da siempre, ¿no? Supuestamente da siempre. No estoy seguro, pero vamos. Por lo general... Suele dar... Se lo ha flipado el compañero, ¿eh? Es que fijaos que hay seis, ¿eh? A los que me tengo que cargar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Si le he dado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Toda la lucha, amigo. Ahí no lo he visto. Uy. ¡Suscríbete al canal! 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 No Es que le he dado, coño Al menos me he curado No, ahí lo he hecho mal Le he dado, tío Es que me va con puto lag Ah, que me han dado De puta madre, estupendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se dan dos más No Muy bien Muy bien Gracias Venga, tío Tengo que llegar con un pelín más de vida O relajarnos Yo que sé el qué, tío Pero casi, casi, ¿no? Nos quedaban ya Pues todos solos, ¿no? Un tercio Menos de un tercio, ¿no? Porque si habíamos dado unos toques Quedaban menos Y ahora un poquito más El timing de la sombra Buenísima 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 también Buenísima 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 No, tío, es que le doy De verdad que le doy, joder Venga, trompa, ahí le he dado De verdad que le he dado, joder ¿También? No Vale, vale, vale Vale No ¿Por qué me he dado yo O solito? Coño ya de la mierda No ¿Cuántos quedaban? ¿Dos? ¿Tres? No lo sé Creo que a lo mejor eso eran los dos últimos Ay, no lo sé Yo creo que está bien Lo que pasa es que si no la lío Pues estaría mejor Porque no es tan complicado, tío Allá, ya Ahora ya No es tan complicado Al principio vale Y si la habilidad está Ok Pero ya Es mucho más sencillo, tío Le he dado Le he dado al tío Le he puto dado, joder Es que es injusto, tío No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale ¿No? ¡Joder! Ya me podías haber saltado bien ¡No, tío! ¡Me cago en la puta madre que parió panete, tío! ¡No, le he dado! ¡Es que tiene esto delay! ¡Le he dado, quillo! ¡Es que le he puto dado! ¡Es que me matan por la puta mierda del puto delay, joder! ¡Es que me matan por el puto delay, quillo! ¡Es que tres, tres veces, ya, joder! ¡Tres putas veces, tío! ¡Normal que me enfade, tío! ¡Por el puto delay! ¡Porque le doy así! ¡Mira, mira! ¡Le doy! ¡Hago esto! ¡Pah! Y no va del tirón No va justo cuando le doy Va un pelín más tarde Por lo cual Es la leche Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Entre eso y también el X cuadrado, tío Le he dado Pero bueno Lo que tú quieras ya Estupendo Ah, genial No Es que si le doy No sé Me interesaría el tema de ¿Qué tal Amigo Si vas bien Que ahí lo he hecho mal Lo reconozco Ahí también lo he hecho mal No Bueno, 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 bueno Tampoco ha salido tan bien No, hombre No No ¡Coño! No 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 Joder Vale, tenía ahí toda la lucky Amigo Muy bien Toda la lucky Para hacer el gilipollas Vale Vale No, 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 no Vámonos Vámonos Joder Bien Digo, ostras Que no se abre Ostras Que no se abre Amigo ¡Uh! Ha costado, ¿eh? Ha costado un poquito Pero como digo No era tan complicado Me cago en panini A ver ¿Qué es esto? Sello de holunes Vale Y esto, por favor Que sea una piedra No Es dinero Lo que todo el mundo quiere Menos yo Seiscientos cincuenta Es como si me hubiesen dado mil ¿No? Con la piedra Que son cuatrocientos cincuenta Pues un poquito más, ¿no? Unos mil Cien O algo así Al final Y por aquí ¿Dónde estamos? Ah, no Espérate Que no tengo el Y por aquí Se puede seguir subiendo Increíble Hasta llegar a la A la diosa esta Extraña, ¿no? Por ahí se puede Dejar caer uno O me lo parece a mí ¡Ajá! El sueño eterno me llama Estas palabras serán las últimas Que pronuncie Aunque nunca volveré a posar Mi mirada Mi mirada Sobre esta ciudad La protegeré Durante toda la eternidad ¿Cuánto tiempo tarda Al final en cargarme El pringao este? Treinta minutos No, creo Por el rey Por los insectos Por hollownest De... Ahora debo descansar Y esta es El que está descansando ¿No? Supongo Ajá Ahí no hay nada Vale Vale Y ya no hay más nada Ah, coño Me ha asustado Vale 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 Y aquí está Otra que descansa Una figura durmiente Y hace sobre el pedestal De piedra Muy bien O sea Supongo que hago esto ¿O qué? Sí Ya lo hice la otra vez ¿No? Con la otra ¿O no? Porque esto a mí no me... Esto no lo recuerdo La verdad Buenas ¿Qué tal, compi? Estoy con la vida entera Así que me da mal rollo Esto ¿Te tengo que matar ¿O qué? No quiero matarte Esto no lo hice con la otra Vamos a tener que volver allí ¿Qué ha pasado? Caballero Logro desbloqueado Uno Que tenemos Vale Faltan dos Bueno Que tenemos Que rompemos O yo que así Faltan dos Dos Uno Que sabemos Dónde está Y el otro Pues no recuerdo Creo que el otro Era este ¿No? No lo sé 5900 Que tenemos Por cierto Y... Y ya está Y aquí no hay más nada ¿No? No podemos Girar nada Tío Que que Hombre Se han currado un poquito ¿No? Pero No sé Un poquito más currado Igual Podría estar mejor La verdad sea dicha Amigos Nos teletransportamos Al punto de respawn De aquí Del Del conflicto Y nos vamos Y nos vamos Al banquillo A descansar Como digo No tiene que quedar Mucho ¿Eh? Por aquí Era No sé No sé por dónde voy Que puede irme Que puede irme a la izquierda No sé muy bien Si es por aquí o no La verdad Coño Coño ya tío Le doy justito Y pasa lo que pasa A ver Aquí está Con Ferniel Este Los cojones Pero ya no está Claro Porque aquí ya Vinimos Perdón Vale Creía que había aquí Una tumba de estas Que se podían romper Que sé que hay una En algún sitio Aparte de Otro que yo ya me conozco Vale Vamos a cambiar De momento Voy a cambiar Esta Por 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 Esta Muy bien Y ahora ¿Qué? Vale Estamos donde yo creía Que estábamos Perfecto Podemos Desplazarnos Rápido Vale Esto era cuanto menos Gracioso Tenemos que subir Arriba del todo Y No sé Si aquí había Alguna zona A estos tíos Me lo debería Cargar De toda forma Había más Vale Vale Por aquí había Más puntos Estos Por aquí Nada Muy bien Muy bien Quería que Quería que Era aquí No No Era más Arriba Amigo Mío Quería que Era esta La zona Pero no Es aquí Arribita Vale Igual Es por aquí La parte Ahí está La de eso Vale Ok Genial Uy Muy buena He completado A ver A ver Inventario No diario Perdón Diario Y creo que He completado Algunas cositas De aquí Pero no Estoy Para nada Seguro Es por arriba Aquí Estás Pasado Pasado Ah El de la El de la lanza Me queda todavía El de la lanza Y estos Me quedaban También Ok Si me quedan Ya no me tienen Que quedar Le he hecho Ahí una Buena limpieza Vale Por arriba Bla Bla No sé Si por ahí En medio Había algo Vale Vamos a ir Por aquí Un momentito Hacia arriba Simplemente Y luego Bajamos Y ya Ah Vale 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 Ok La pregunta Es que Pilla más cerca Ahora Porque por ahí No tenemos Que hacer nada Vale Pues Pilla Todo igual De cerca Casi Casi No Muy bien Pues nos vamos A ir moviendo Un poquitín Como mola Hasta la animación Y todo Vale Hacia dónde Hacia dónde La pregunta Bueno En primer lugar Sea hacia dónde Hay que ir Que es Hacia Tierras de Joder Le he dado Para arriba Y se me ha bajado Es que es el problema Del puto Yo estoy Si le doy De izquierda Rápido Luego cambia A la derecha Si le doy O sea Va a la izquierda Pero luego cambia Muy rápido En apenas segundos A la otra parte Muy buena Pablo El maldito delay Vale Aquí teníamos A la chica Esta Vamos a hablar Con ella O matarla O algo así Mira tú Que bien Que dentro Que cabe Pues nos ha venido Bien Lo que yo no sé Es por qué Yo no hablé Con esta Pero ¿Y dónde está La chica Esta Amigo Mío Que esto Ya lo descubrimos Vale Pero no me Acordaba Va 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 Supongo Es que la Pai Ahora tenemos Vale Buenísima Joder Ahora tenemos La magia Que susto Me ha pegado Tío Vale Y aquí Pues hacemos esto Que yo creo Que no lo hice A lo mejor Me lo pusiste En los comentarios Y no lo he leído Porque ya sabéis Que llevo Grabando esto Pues Coño Un capítulo Solo Pues Perdón Un día Que grabo esto Pues a lo mejor Tardo Yo que sé Puedo tardar Y muere Ahí está Puedo tardar Yo que sé O sea Un día A lo mejor Estoy cinco horas Vale Luego A lo mejor Me llevo Tres días Sin grabar Pero Muchas veces Pasa eso Es más Estos tres últimos días O cuatro últimos días Que tengo tiempo Pues llevo ya Quince horas O por ahí O sea Una locura O casi veinte En cinco En tres Cuatro días Estamos eliminando Como la oscuridad O como es esto Estamos avanzando Un huevo ahora ¿No? Bestia Me han dado El logro de bestia Solamente falta uno Y no sé Ahora mismo Dónde está Lo miraremos En el mapita Y sin ningún Problemita Iremos a por La bestieta Ostras Mira quién está aquí Buenas A ver Esta chica Nos dijo Que eligiéramos Y todo el rollo Supongo que Se refería A lo mejor A no matarlos O a matarlos Y así Eliminar la oscuridad Porque tenía pinta De esto último ¿No? Has matado a la bestia Y te diriges Al objetivo No habría evitado Que esto pasara Pero me ha dolido No hacer nada ¿Qué? Podría pensar Que soy insensible Pero no es así Del todo No elegimos A nuestras madres O las circunstancias De nuestro nacimiento A pesar de todos Los males De este mundo Me alegro De que me diera vida Es una gran deuda Que tengo pendiente Solo Al dejarla marchar Y hacerme con el paso Del futuro En su lugar Puedo empezar A pagar mis deudas Vale Pero eres buena gente No me Déjame ahora Fantasma Permíteme un momento A solas Antes de que esta alcoba Se convierta Para siempre En un santuario O sea Que hemos matado A su madre ¿No? Entiendo ¿Cómo es esto? ¿Alguien importante Para ella? ¿Sí, no? Supongo que sí ¿Hay otra bestia De esas? ¿Sí? Muy bien Pues ya llevamos dos Me faltaría una Me cago en panini Tío Me gustaría cargármela Porque luego Buenísima La trampa esa Genial Diez de diez Eh, eh Que le había dado Tío Vale Bien 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 Y hecho Supuestamente ¿No? Vamos a mirarlo Y así comprobarlo Eh, inventario Está aquí No, inventario No, diario Perdón A ver si la vemos Tu, 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 tu Vamos a pasar Rapiduti Si pestañeo Me la pierdo Apa, 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 apa Aquí estás Devoto Asechador Pues ya está Sí, señor Eh, hacia dónde Estoy dirigiéndome Espérate Que no sé dónde Tengo El Yo dónde estoy Oye, es que Porque el mapa Vale, está eso ahí No me interesa Realmente Irme para allá Un momentito Un momentito Totoro Totoro Estos siguen muertos Así que Ok ¿Cómo moló la Moló entre comillas? ¿Vale? Pero cómo ¿Cómo moló la La trampa que me hicieron Ahí con el Con el banco, eh? Guau, chaval Lo sigo recordando Y no veas Vale, pues Ya ha desaparecido Así que La única que queda Es cañón nublado Archivos De la maestra Que no podíamos Destruirlo No sé muy bien ¿Por qué? Igual es que Teníamos que golpear Muchas veces No lo entiendo Podemos volver Sin ningún problema De este Estación de la reina Cañón nublado Estación de la reina Que se llama Vale, pero antes Vamos a ir A estación No, tierras de reposo Que era mi objetivo Y que a lo mejor Ahora nos dejan Una habilidad Para poder Lo que sé Llámame loco Para poder Romper La urna Esa extraña Tío Así que nada Hola amiga ¿Qué tal? Tengo lo tuyo Vidente Ah, portadora Suelto Deja que le eche Un vistazo Al aguijón orírico El aguijón orírico Brilla con su fuerza Tiene más de 1200 De esencia Admiro en él Y veo muchos recuerdos Que me devuelven la memoria Hay tantos que piden Ser recordados Nadie 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 podemos vivir Para siempre Y pedimos A los que nos Sobreviven Que nos recuerden Si mantienes algo En tu mente Vive para siempre Pero si lo olvidas Lo sellas eternamente Esa es la única muerte Que importa O eso dicen Ya basta Toma esta reliquia Y vuelve Cuando tengas 1500 De esencia Ve 1500 ¿Ven? Que es un montón ¿Qué reliquia Que no me he fijado? Bueno Bueno tenemos 1387 Si nos enfrentamos A algún Algún Espectro De eso Pues podemos Llegar hasta ahí Y lo vamos a dejar aquí Gente Espero que os haya gustado Como siempre Se me ha quedado Pillado Creo Así que lo dejamos Justo 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 Por aquí Porque se me ha quedado Se me ha quedado Pillado Un saludo Y hasta más ver Adiós